Muy bien, con la información nos trasladamos ahora hacia la capital de la provincia de Corrientes, pero con una situación complicada que está viviendo no solamente la capital correntina, sino también muchas de las ciudades del interior del país que tiene que ver con esta nueva ley de alquileres. Inquilinos resisten, el ajuste mensual supera el 100%, 109,3% es el ajuste justamente de las cifras, del monto para poder alquilar y que se renueva obviamente año a año a producto de esta ley de alquileres que lamentablemente no le favorece a nadie, ni a los que tienen propiedades para alquilar, ni para los que alquilan. Sin embargo, a pesar de este fuerte incremento, los ingilinos no dejan de alquilar porque lamentablemente no tienen otras opciones. Estamos en un 109,3% si no me equivoco, para los contratos que actualizan ahora el primero de agosto, ese es el porcentaje, quien sea que está cumpliendo un año o dos años, por decirlo así, y va a actualizar este valor. ¿Cuál es la reacción del mercado? La reacción del mercado tiene que ver de distintas maneras, depende cómo está la vigencia del contrato, ¿no? O sea, si hoy es un contrato que tiene un año, bueno, es un golpe de alguna manera bastante duro, por decir así, para un inquilino que tiene que pagar más del doble de lo que venía pagando, para el propietario es el recupero del poder adquisitivo de los primeros dos meses, tres meses, por decir así, en este contexto de inflación, luego de venir perdiendo 10 o 9 meses de poder adquisitivo. O sea, que depende cómo se vea, y para quienes están terminando el contrato, esta actualización no rige. Los que están cumpliendo, los que han empezado a cumplir ahora, por ejemplo, en julio, que ya se han cumplido 36 años de vigencia, bueno, y quieren buscar un nuevo inmueble o quedarse en el mismo, ya nuevamente hay un pacto entre las partes para ver cuál es el precio nuevo. ¿Hay gente que ha tomado la decisión de dejar, por ejemplo, el alquiler, irse a lugares más baratos? Bueno, en realidad, todos los que están con un contrato vigente, salvo situaciones económicas personales, es muy difícil que hayan dejado el inmueble, por más de las actualizaciones, porque realmente la inflación es muy superior, diríamos, ¿no? Salvo casos puntuales, ¿no? Lo que sí va a cambiar ahora es la situación de quien haya cumplido, como te decía recién, entre los tres años, y ahora tiene que ver cuál es el valor nuevo para ver si se puede quedar o si tiene que buscar un inmueble, ¿no? ¿De qué precio estamos hablando, por ejemplo, aquí en Corrientes, es un departamento básico y cuál era el precio que tenía y cuál se va a actualizar ahora? Mirá, personalmente, hablando con colegas y viendo los valores de mercado, las publicaciones que uno puede ver, hoy contamos con departamentos de un dormitorio, por ejemplo, buena ubicación, buena calidad constructiva, alrededor de los 70, 80 mil pesos en adelante, y, por ejemplo, si su contrato venció ahora o vence ahora, están pagando valores de 35, 36 mil pesos, realmente han quedado muy despasados.